Cintia Rodríguez revela la verdad sobre su matrimonio con Carlos Rivera. Luego de dos meses de haber abandonado Venga la Alegría, Cintia Rodríguez rompió el silencio para hablar sobre su vida de casada. Hace dos meses, Cintia Rodríguez sorprendió a sus compañeros y seguidores tras anunciar su salida de Venga la Alegría, luego de haber revelado que se casó con Carlos Rivera y tomar unas vacaciones en Europa por más de un mes. Sin embargo, tras su regreso desapareció de las cámaras, teniendo pequeñas apariciones durante los conciertos de su esposo. Fue durante la mañana de este viernes 28 de octubre en el programa Venga la Alegría donde Cintia Rodríguez reveló importantes detalles sobre su vida lejos del matutino y de las cámaras de televisión, pues desde su salida no ha vuelto a la pantalla chica. De esta manera la exacadémica confesó que tras su salida del matutino de TV Azteca se ha dedicado al hogar, una etapa que tenía muchos deseos de vivir, pero por sus distintos compromisos y proyectos no lo había podido realizar. También agregó que está plenamente feliz por su matrimonio con Carlos Rivera, quien actualmente funge como investigador en el reality show ¿Quién es la máscara? Además aseguró que está disfrutando estar en casa y aunque extraña el set, por ahora no tiene planes de regresar a la televisión. Soy toda una señora de casa y me encanta, me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, pero lo que no me había dado el tiempo, estoy feliz, me siento plena, fueron las palabras de la conductora de televisión. Por otra parte, su esposo Carlos Rivera hace unas semanas también habló por primera vez sobre esta nueva etapa de su relación. El cantante abrió su corazón durante una entrevista, afirmando que su matrimonio sí ha cambiado sus vidas. Tratas de que sea una bendición, una celebración del amor. Si ha cambiado ha sido para mejor y para algo más bonito. Creo que no cambia más que para tener un compromiso más fuerte, sentenció. También fue cuestionado cómo es que logra llevar en secreto su relación, a pesar del apoyo que le dan sus fans y que quieren saber más sobre la vida del ganador de la tercera generación de la academia. A lo que Rivera contestó que siempre trata de mantener un perfil bajo y separar su vida personal de la profesional. Ha sido una manera muy buena y después de tantos años con mi mujer poder llegar a un compromiso más grande, concluyó Carlos Rivera al referirse sobre su relación con Cintia Rodríguez. ¡Gracias! 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 Y en todas partes, ¡ponte hexa! Chau.